Hablando de técnicos papeloneros... ¿Qué dijo Simeone? Hay un rumor, ¿sí? Que dicen que Cristiano Ronaldo podría volver al fútbol español y se lo ofrecieron al Atlético de Madrid. Le preguntaron al Cholo Simeone sobre esta situación y mirá lo que contestó. Volviendo un poco al tema de Cristiano, ¿en algún momento de manera formal o informal el club te dijo que había posibilidad de fichar a Cristiano o que Cristiano se había ofrecido? Mañana jugamos con el Getafe, partido importante para el equipo y a partir de ahí empezaremos una liga que será muy dura con equipos que se han reforzado muy bien, con equipos que siguen creciendo. El Villarreal me gusta muchísimo. Y la verdad que va a ser una temporada, al menos, que nos va a encontrar con situaciones nuevas, como recién decía el colega, y lo único que me ocupa es eso. Es como que te diga, ¿sabés si va a llover? No, me compré un kilo de milanesa con papá. Es exactamente lo mismo. Cualquier cosa. Contestó, pero aparte, vos podés tener, o no querer hablar y decir, mirá, no tengo ni idea, de este tema no hablo, no me interesa. Pero tomar el pelo a toda la gente que estaba en la sala de conferencia, bueno, es iniguro. Se creen que son graciosos. Gracias, Maxi. Gracias, Maxi. Gracias, Maxi.